Ashton Katcher es el nuevo rostro de la campaña de cuidado bucodental de Orbit. El actor, que ha sido padre de una niña recientemente, protagoniza el spot de la marca de chicles sin azúcar. Una divertida escena donde el intérprete rompe con una pizza picante por el bien de su salud dental. Orbit apuesta una vez más por un cotizado actor como protagonista de sus anuncios. En la campaña anterior fue Antonio Banderas quien discutía con unos divertidos personajes animados. Y es que Ashton Katcher es un actor de moda, lidera el ranking de los actores mejor pagados de la televisión en Estados Unidos. En el terreno sentimental también cosecha éxitos. Tras la famosa ruptura con Demi Moore, ha encontrado la estabilidad junto a Mila Kunis, con quien ha sido padre de una niña llamada Wyatt Isabel. El anuncio llegará a España el próximo 26 de enero.